Bueno, comentarles que al cierre del día de ayer llevamos 556 millones de pesos recaudados por tema de predial. Esto implica el pago de 178 mil 829 cuentas o claves catastrales y bueno, seguimos yendo considerablemente arriba que el mismo periodo del año pasado y sobre todo en el tema de cuentas pagadas, es decir, más ciudadanos están pagando su predial y esta diferencia, por ejemplo, es 13 mil 327 cuentas más que el año pasado. Esto es, digo, podríamos asumir que cada cuenta es por un ciudadano, una familia y son 13 mil familias más que están pagando su predial. En el tema del presupuesto participativo, la verdad es que no traigo ahorita las votaciones, Presidenta, pero estaba sacando el dato, en un ratito más se los comparto aquí mismo. Muy bien, antes de que termine la mañanera a ver si se lo damos. Claro que sí, gracias.